Ella en ese entonces tenía como 8 o 9 años y mis papás vivían en el campo. La trágica muerte de la hermana de un participante del desafío rompió los corazones de los televidentes. Si no se enteró, le contamos que la trágica muerte de la hermana de un participante del desafío rompió los corazones de los televidentes. Se trata de Tatika, quien llegó al reality de Caracol representando a los amazónicos y finalmente se convirtió en integrante del equipo Omega. En medio de una plática con sus compañeros de equipo, la mujer contó esta dolorosa parte de su historia. Los integrantes estaban hablando de los tatuajes que tenían y cuando llegó el turno de Tatika, ella mostró un colibrí. Pero además de eso, aseguró que lo tenía en honor a su hermana, quien fue siendo una niña. De acuerdo con la participante, un día en el río, la pequeña fue rola corriente, tan solo tenía 9 años. Mi madre sufrió mucho, sobre todo porque le tocó lidiar con el de una hija que no encontraban. Finalmente la encontraron, pero tuvo que dejarla enterrada en la finca, no quedó ningún recuerdo de ella. Mi madre no tiene fotos, no tiene nada.